Surfrigo Pone a prueba un camión Volvo con TSI Surfrigo, empresa de transporte de cargas refrigeradas Para comprobar la eficiencia de la nueva tecnología de consumo inteligente de Volvo Realizó una prueba con dos camiones de igual configuración y en igualdad de condiciones Uno de ellos con TSI Salimos a probar la nueva tecnología de consumo inteligente de Volvo Con la cual suma el buen rendimiento que ya tenemos en los camiones un ahorro del 9% Esta nueva tecnología hace que elijamos renovar parte de la flota por este nuevo modelo de camión Que nos representa el ahorro de más de un camión en la niña La prueba consistió en salir a probar dos unidades con la misma configuración Son unidades FH460 6x2 con una capacidad de carga de 26 toneladas Y una de ellas posee la nueva tecnología TSI Salimos desde nuestra base de Ezeiza hacia Neuquén Y luego terminamos en Bariloche haciendo un total de 1.600 kilómetros Como resultado de la prueba hemos notado un ahorro de 3 litros de combustible cada 100 kilómetros Si llevamos estos 3 litros a nuestro recorrido habitual Representa para una unidad en un año un ahorro de 4.700 kilómetros Con el equipo comercial venimos trabajando en el desarrollo de un producto que se adecua a nuestra necesidad a medida Para mejorar la rentabilidad y la disponibilidad de las unidades En cuanto a servicios preparamos la disponibilidad de las unidades montando un taller in situ Adelcuando un plan de mantenimiento a nuestra necesidad Y con el multiplicador de Volvo formamos dos choferes instructores Y logramos producir el consumo de combustible en todas las unidades Estamos trabajando muy fuerte con el mantenimiento preventivo con todo el equipo En Volvo trabajamos junto a nuestros clientes para lograr el mejor rendimiento de las unidades en su operación La nueva tecnología de consumo inteligente es una solución más Enfocada en maximizar la rentabilidad del negocio